En Doctor en Casa vamos a conversar hoy día de contaminación intradomiciliaria y para eso tenemos en nuestro programa a Jorge Montenegro que nos acompaña para ayudarnos a entender más de este problema y de las soluciones. Jorge, bienvenido al programa. Hola Claudio, buenas tardes. Mucho gusto, gracias por tenerte acá. Fíjate que nosotros claramente, y usted es parte del tema, si vive en Santiago, y no solamente en Santiago, sino que en otras ciudades, como Coyhaique por ejemplo, y otras ciudades donde hoy día claramente tenemos contaminación medioambiental. Pero es un tema, también hoy día, y quiero que usted lo entienda clarito, existe contaminación dentro de su casa, contaminación de virus, de bacterias, de ácaros que están en el medioambiente. También de tóxicos que se liberan, por ejemplo, producto del cigarro o producto de combustibles que utilizamos para la calefacción. De eso queremos conversar hoy día, de ese daño que está recibiendo usted en forma pasiva y del cual no se está dando cuenta. Así es Claudio. Toda la razón, actualmente, por la estación, que estamos en invierno, donde se ocupa mayor cantidad de calefacción, nos estamos enfrentando a una mala calidad del aire, y como dijiste tú, no solo en Santiago, sino principalmente en el sur de Chile, Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique, está complicado. Entonces, estamos buscando nueva solución y nueva forma de poder tener una buena calidad de vida durante todo el año. En ese contexto, nosotros tenemos... Bueno, la contaminación se mide en material particular, PM2,5, que me imagino que todos lo han escuchado, que significa que son las partículas más pequeñas, que son las más dañinas para el sistema respiratorio, según la Organización Mundial de la Salud. Un aire bueno está entre 0 y 12. Actualmente, en Santiago, hoy día, tenemos un material particular de 80, y en ciudades del sur, estamos sobre 150. Sobre 150, fíjate. En realidad, bastante serio. Y hay un concepto, Jorge, que es el siguiente. Cuando usted cierra la puerta de su casa, no es que quede inmune o que quede fuera la contaminación. Claramente, usted está siendo parte de la contaminación medioambiental. El cerrar la puerta de su casa no lo aísla, lamentablemente. Y al contrario, es aún peor. Yo señalaba hábitos como el tema del cigarro. Gente que está fumando dentro de la casa, por ejemplo, contamina más. Y tenemos otra contaminación que es bastante más invisible, que no tiene que ver con el tema de la calidad del aire, sino que, para que hablemos de todo el tema, que tiene que ver con la contaminación, por ejemplo, que usted tiene por bacteria en esa esponja, que utiliza todos los días para lavar y fregar las ollas, y para lavar los platos y toda la losa. Bueno, esa esponjita, en el tiempo, va siendo colonizada por bacteria y mantiene una población de bacteria impresionante. Así, el lavaplato, por ejemplo, la cañería del lavaplato, también va acumulando muchísimas bacterias. Lo mismo el lavamanos. O sea, fijado en el vasito que usted tiene, al lado de los cepillos de dientes, el cepillo de dientes, si usted no lo limpia bien, o sea bien, también acumula bacterias. Y ese vasito, mírelo por dentro, ¿cuándo fue la última vez que le hizo un aseo profundo? ¿No es cierto? Impecable a ese vasito. Ese vasito también, créame que estaba contaminado. Así es. Así, fíjate, no nos damos cuenta de los ácaros, por ejemplo, y de la caspa animal, por ejemplo, si usted tiene animales en la casa, vivimos en un medio intradomicilio que es bastante contaminado. Toda la razón. Mucho se habla de que la contaminación intradomiciliaria muchas veces es mayor a la exterior, por lo mismo. Porque a la contaminación ambiental que entra, porque las ventanas y las puertas no son herméticas, hay que sumar toda la contaminación intradomiciliaria, como el humo, ácaros, caspas, pelos, y polvo que se va acumulando al interior de las casas. Correcto. Fíjate que, bueno, y una de las cosas que, hecho el diagnóstico, una de las cosas que nosotros apuntamos en el programa es justamente el tema de la prevención. Peor cuando dentro de esa casa viven personas que son susceptibles de empeorar sus condiciones médicas frente a la contaminación. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de bronquitis respiratoria, bronquitis crónica obstructiva, problemas respiratorios, problemas respiratorios como el asma, problemas respiratorios como personas que son alérgicas, sobre todo después de la etapa de primavera, y cualquier alérgeno que esté en el medio ambiente, en el aire, les produce graves complicaciones. Así es, recién nacido y tercera edad también son un grupo sensible para el tema de la contaminación. Correcto. Ahora, está claro que desde las medidas de higiene, el lavado de manos, ¿no es cierto?, el lavado y el aseo de sus manos, la ventilación que usted tiene que hacer en la casa, claro, sobre todo aquellos días donde las condiciones medioambientales así lo permitan, ayudan, protegen. Pero hoy día en el programa, yo estoy seguro que usted en algún momento ha escuchado hablar de los purificadores de aire. Hoy día queremos meternos en esa materia, dentro de este gran mundo que es el tema de la contaminación, pero queremos entender cómo los purificadores de aire actúan o trabajan para disminuir, ¿no es cierto?, la contaminación dentro de un hogar. Muchas personas dicen, pero ¿cómo funciona esto? Yo veo que tira aire, saca aire, ¿cómo son capaces, por ejemplo, de partículas que estén en suspensión, atraparla y que nos sigan dando vuelta? Eso es lo que queremos entender hoy día, Jorge, que tú nos puedas explicar. Mira, el purificador tiene dos principios de funcionamiento que ayudan a mejorar la calidad del aire. Por un lado tenemos un filtro EPA, que es un filtro de alta eficiencia para capturar. Sí, ya, vamos a mostrar el... Acá está el purificador. El purificador de aire. Tiene una entrada de aire, por este lado el ingreso, y por los dos lados y por la parte superior tiene la salida de aire limpio. Acá va saliendo. Exacto. ¿Sí? Y aquí es la entrada. Ya, perfecto. Este filtro EPA, que es un filtro de alta eficiencia, captura el 99% del material PM2,5 que está en suspensión en el aire. Ya. Y además, por este lado de acá, tiene partículas de carbono, pero... similar a las que tiene el refrigerador para neutralizar los noles. Correcto. Además, el equipo cuenta con otra tecnología Samsung que se llama Virus Doctor, que es la emisión de iones negativos que cargan negativamente las partículas que están en el aire, virus, bacterias y alérgenos, haciendo que estas se junten y al juntarse toman una mayor masa y por lo tanto caen al piso y uno no la respira. Repitamos el proceso. Mira, el aire lo toma por acá. ¿Por dónde entra? Tiene una succión por el lado frontal. Ya. El aire entra por acá. Correcto. Después pasa al filtro. Pasa al filtro. Esa es la cara anterior del filtro. Esta es la cara anterior del filtro. Pasa por el filtro EPA de alta eficiencia. Ya. Captura el 99% del material particulado que está en suspensión. Ya. Luego pasa a través de filtro de carbono, le quita olores, si es que los tiene. Ah, qué bueno, ya. Y luego lo devuelve al aire. Y sale por acá y los lados. Y por los lados, sí. Perfecto. Y ahí va haciendo la recirculación. Va haciendo la recirculación. Este equipo da 60 metros cuadrados y renueva tres veces en una hora ese volumen de aire. ¿Tres veces en una hora? Por lo tanto, una sala de 6 por 10 metros cuadrados, de 2,5 metros de alto, el aire pasa tres veces por este equipo. Cuéntanos un poquito, para reforzar el tema de la carga iónica, para explicarle a la gente de qué se trata eso. La tecnología nosotros la llamamos comercialmente Virus Doctor. Virus Doctor. Virus Doctor, que consiste en la emisión de iones negativo al aire, cargándolo negativamente todas las partículas que están en suspensión. Ya. Por lo tanto, se atraen al juntarse varias partículas, se forma una partícula de gran tamaño, por decirlo de alguna forma, y esta cae por gravedad al piso. Por lo tanto, ya no está disponible en el aire para poder respirar. Para entrar a tu vida respiratoria. Exacto. Una pregunta, el tema porque muchas personas dicen, oye, voy a tener esto encendido, ¿cuánto tiempo? ¿Lo tengo que tener todo el día? ¿Lo prendo por periodos? ¿Cómo se maneja en el día a día en una casa, por ejemplo, un equipo como este? En la casa depende del uso, depende de cuánto tiempo están las personas al interior. Por ejemplo, si está todo el día ocupado, se puede poner el modo automático, en el cual el equipo regula automáticamente la velocidad dependiendo de la contaminación. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo que este equipo esté al lado de la ventana del living. Ya. Si tú ventilas o sales al patio, a la terraza, va a entrar aire contaminado, el equipo lo va a detectar, esta concentración que marca 0,9 va a aumentar porque va a estar el aire contaminado, y el equipo automáticamente va a subir la velocidad para limpiar rápidamente el aire de la pieza. Una vez que se limpia, alcanza de nuevo un nivel de concentración bajo, el equipo va a bajar la velocidad, y va a seguir trabajando al mínimo. Siempre va a estar trabajando a una velocidad eficiente para minimizar el consumo energético. ¿Qué está midiendo este número? ¿Mide partículas? Este mide microgramos por metro cúbico. Correcto. Es la unidad con que se mide, que en el fondo es cantidad de material particulado, masa de material particulado sólido, por metro cúbico, o sea, un metro por un metro por un metro de aire. Correcto. ¿Y el consumo? El consumo de este equipo, bueno, en general, de todos los purificadores de aire, es muy bajo. Alrededor de 2.000 pesos mensuales en base a 8 horas diarias de uso. Claro. Es una herramienta que no consume mayor cantidad de energía, no necesita enchufar y usar. Y versus, fíjate, bajo consumo, y versus la ayuda que nos da, obviamente, mantener nuestro hogar en buenas condiciones. Sí, es una muy buena herramienta para todo el año. Controlando la contaminación. Estos equipos, fíjate, y cuando hablábamos del tema de la contaminación intradomiciliaria, hay países donde el uso es mucho mayor que lo que usamos nosotros en Chile. El uso en Chile es bastante bajo versus otros países, por ejemplo, Corea. Así es. Bueno, yo estuve hace poco tiempo en Corea, un mes, por trabajo, y efectivamente, allá llama la atención, todas las personas tan preocupadas por el tema de la contaminación ambiental, tienen índices de contaminación muy similar a lo que tiene Santiago actualmente. Claro. Y allá, si uno ve personas con mascarilla, en el avión, en el metro, en las calles, caminando, y por cierto, en las casas, la penetración de estos equipos es muy alta. Hay muchas condiciones. Más de la mitad de las casas tienen equipos de aire acondicionado, o sea, perdón, purificadores de aire en sus casas. Qué importante entonces, fíjese, tener estas recomendaciones, cuidar su hogar, cuidar el ambiente de su hogar, ya lo decíamos, ¿no es cierto?, de partículas que están en suspensión, pero también de aquellas contaminación por bacterias, por hongos, que están en lugares increíbles, y donde usted tiene que poner foco y atención. Lo importante, y el llamado más general aún, es para toda la población a cuidar nuestro medio ambiente. Seamos responsables desde esa acción, cuidando nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti, Claudio. Nosotros seguimos avanzando, porque tenemos más información en Doctor en Casa. Pausa, y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!